Quintana Roo Mencionó que este es un problema social que se tiene que trabajar desde abajo, ya que para estar en los primeros lugares de corrupción significa que no solo los altos mandos lo ejercen, sino gran parte de la población, como son las famosas mordidas a los agentes policiales, entre otros. La mayor parte de los valores como la honestidad, el compromiso, la ética y el comunismo social no están tan arraigados, o lo vemos como algo pasado de moda. De hecho, nuestra sociedad se agradece por ser muy libertina. Señalaron que esto influye en gran medida al estancamiento económico por el que está atravesando el Estado, pues además de estar en el top 10 de los estados con mayor aumento en sus pasivos de 2006 a septiembre de 2013, no pasaron la prueba de transparencia de sus finanzas públicas. Cabe mencionar que México ocupa el lugar 106 de 177 en percepción de corrupción, donde Quintana Roo se encuentra en los primeros días con mayor corrupción. Para Notivision, Aurora Montiel.